8 que rango van? después de esta partida que debe saber esta partida y después de esta partida en que rango voy? porque de esta partida voy a pasar a otro nivel a otro rango hay papá saludos angelo ramirez bienvenido voy a regalar? no 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 me la voy a regalar aquí saludos a ancilladores de estudio marrón andamos rankeando ya estoy en el top 4 o 5 por ahí top 4 en el squad estamos en el top 4 el top 9 y el top 16 no Gaber? a definir en que top es todo bien bien squad arriba bien squad arriba un squad un squad coño fuga 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 carma pero no entraron si no si entraron ay yo tambien se van de largo se van de largo bueno agarramos el carro agarramos el carro y vamos para allá no hay tema se fueron se fueron mira no te dieron miedo se van de largo si hombre imagina un menos 51 aquí no a la cámara viene un carro no a la cámara viene un carro son necus es su compa lo mas seguro lo paso a traer a recoger con pala y jiji jiji jiji